Música Es o pota miacuna floral, nido obtuso del intenso bicharraco Viene Pereira su bici de asal, hacia su gran mambo litoral Mamá 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 coco, mamá coco de estrepto coco Mamá, 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 coco Mamá, coco, destreto, coco Las lechiguanas se hundan y van por el sendero del viejo yacaré Y van chupando con delirio y fenecillo un termo lleno de rico tereré Amalaya, malaya, a Bipa, Uruguaya, como te gusta el tereré Amalaya, malaya, cual está encrucijada, dichodanina, maldición de chamamé Reggae, reggae, taragüí, pa' la vieja y pa' el gurí Mesopotamia, un animal, vestigio oscuro, muchacho arrebatado Llueve la ira del pueblo guaraní, sobre la casa de Peterson Smith Mamamama, 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 mamacoco, mamacoco de estreptococo Mamamama, mamamama, mamacoco, mamacoco de estreptococo Fíjate en la línea, qué pico mancholo, qué pececito más sabroso Es como la historia de Calixto y Melivea, dulce diarrea sin comezón Amalasha, malasha, rabi pa' uruguaya, como te gusta el tererén Amalasha, malasha, tu aleta encrucicada, despliega tus alas de papel y gracé Reggae, reggae, taragüí, pa' la vieja y pa' el gurí Reggae, reggae, taragüí, pa' la vieja y pa' el gurí Reggae, reggae, taragüí, pa' la vieja y pa' la vieja Reggae, reggae, taragüís pía, taragüí, pa' la vieja, para aquí Miami Que la igloo le men Pulled pastad la puraağı de Cryomas Ah, 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 ah Mamamamamamamamamamacocó Mamá Coco Mamá Coco Canción idiota, melodía, baladí Sublime canción del pato cuadrado Cuando el mundo esté por explotar Cuando el dolor desgarre tu carne Acude a la imbécil y siempre oportuna Canción mamotreto del pato cuadrado Cuá, 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 cuarenta cucharones Para tomar la sopa horrenda de ave de onda Cuá, 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 cuajó la vil tormenta Un rayo da de lleno en la mollera loca Pan, 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 pan Como los árboles, como el hidrógeno Existiendo solo por existir Celebrando la futilidad Cuá, 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 cuarenta cucharones Para tomar la sopa horrenda de ave de onda Cuá, 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 cuajó la vil tormenta Un rayo da de lleno en la mollera loca Cuá, 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 del pato cuadrado Cuá, 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 del pato cuadrado Cuá, 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 del pato cuadrado Cuá, 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 del pato Cuá, 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 cuá De embate de agua brava Juega con las barcazas Son el viento y la lluvia Aliados de tu furia Seudo conquistadores Guinea cajetillas Temen aventurarse Sorpresas de tu vida Isla que acecha Entre la espuma Misterios Araucanos Pasean en tus montes Cardúmenes plateados Custodios Custodian lo invisible Pescadores angurrientos Reciben su escarmiento Pejerre y gigante Entre olas y tranquilas Laguna ofendida La humedad Caliza Isla que acecha Entre la espuma Misterios Araucanos Pasean en tus montes Milagro La humedad Ciudad Mira Nadie La humedad Original Gracias por ver el video. 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 Si sientes la paz de su gente los verás. Si un instante sos como ellos, los entenderás. Gracias por ver el video. 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 Un árbol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.